Dos aeronaves impactaron en tierra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay personas afectadas y ya se realiza una investigación. Estados Unidos alertó a trabajadores en México por una oferta de trabajo falsa emitida por una supuesta compañía en Los Ángeles que solicita depósitos de dinero. El presidente López Obrador confirmó que se mantendrá el subsidio de verano que la CFE ofrece para Sonora, Baja California y otras entidades por las altas temperaturas. Varios bloqueos por diversas manifestaciones causaron esta tarde caos en vialidades de Ciudad de México, especialmente en la zona centro. Hoy es el tercer día consecutivo de combates armados entre el Ejército de Sudán y un grupo paramilitar. Más de 185 personas han muerto.